La gente normal tiene sus mejores momentos en la escuela, porque quieren pasarla bien. Pero hay otro tipo de personas como nuestro prota, llamado Oreki, que le gusta mantener un perfil bajo y gastar su tiempo en algo que realmente le sirva. Esto se lo contaba a su amigo Fakube, y como es el primer día de clases, o más bien el primer día de instituto, tiene la oportunidad de unirse a un club. Y bueno, el prota no tenía pensado en unirse a ningún club, pero le llegó una carta de su hermana, diciendo que por favor se una al club de literatura clásica, para que no sea cerrado, y por eso decide unirse, y va a recoger las llaves del club. Y al abrir la puerta donde reside el club, vimos que dentro había una waifu, llamada Chitanda, y al parecer ella se unió al club, y el prota al saber esto decide marcharse, pero que el club está vivo así que no le necesitan. Y bueno, Chitanda no se lo permite, porque el prota había dicho que la puerta estaba cerrada, y la tuvo que abrir, por lo que ahí pasa algo raro, ya que ella estaba dentro con la puerta cerrada, y pues tiene que descubrir por qué se cerró la puerta. Y otra cosa, el amigo del prota estaba escuchando lo que estaban haciendo los dos, pero al final lo descubren, y se presenta ante Chitanda, y nos cuenta que ella proviene de una familia muy famosa. Ah, algo que no dije, es que el prota es alguien muy inteligente, por lo que descubrió lo que pasó, y es que había un trabajador que estaba cambiando las bombillas, y pues seguramente cuando estaba cambiando las del club, Chitanda entró, y él no la vio. Después de eso, el prota fue forzado a quedarse en el club, y su amigo también se une. Luego los tres vuelven juntos a casa, y quieren decidir quién será el presidente del club, pero no lo sabremos hasta el día siguiente, y quien se convirtió en presidente es Chitanda. En fin, antes de seguir, quiero decir que posiblemente en este resumen, hay algún que otro error, porque este anime es muy difícil de entenderlo, ya que trata de misterios, y por eso mucha gente me pidió que lo resuma, eh. Así que pido perdón de antemano, y haré mi mejor esfuerzo. Después de saber que Chitanda es la presidenta, hubieron ciertos rumores en la escuela, como que si un fantasma toca el piano, o que existe un club secreto, pues la solución del misterio del piano, es que posiblemente alguien ponga música de piano, en la aula de música, ya que el piano está en la aula de música, y se pone a vivir. Y la del club secreto, el prota se la inventó, para ahorrar fuerzas y no ir hasta la aula de música, o eso creo. En fin, una semana después, Chitanda quiere hacer la antología del club, para presentarla en el festival cultural de octubre, por lo que ella y el prota empezaron a buscar alguna antología creada por los anteriores miembros, de este club, ya que era una tradición crearla. Pero después de un grato buscando, donde no encontraron nada en el club, por lo que fueron a la biblioteca, donde nos presentan a Ivara, una chica que iba a la misma clase de nuestro prota y su amigo, antes de entrar al instituto, que por cierto está enamorada del amigo del prota. Y bueno, ella no sabe nada de esas antologías, pero podría estar en los archivos, así que deben esperar hasta que venga la bibliotecaría, que ahora mismo se encuentra en una reunión. Y mientras esperan, resuelven otro misterio, que si quieres que te lo cuente, me tienes que ir a seguir a Instagram, arroba samadito con dosis, a ver si ya de una vez llegamos a los 3.000 seguidores. Y bueno, ya llegó a la bibliotecaría, y les dice que no hay nada. Y después de eso, pasan los días, y Chitanda quiere decirle algo al prota, por lo que van a un café. En la cafetería, Chitanda le pide a nuestro prota, que le ayude a recordar un suceso que le pasó en el pasado. Te cuento. Chitanda tenía un tío, que fue al club de literatura clásica, y su tío era bastante inteligente, y solía responder todas las preguntas que tenía Chitanda. Y un día, Chitanda le hizo una pregunta a su tío, y cuando su tío le responde, se puso a llorar. Y diez después, se fue a India, y de ahí, desapareció. Y actualmente lleva desaparecido siete años. Y Chitanda lo que le pide a nuestro prota, es que le ayude a recordar lo que le respondió su tío. Porque ella por el impacto de la respuesta de su tío, no lo recuerda. Y el prota le dice que no le va a ayudar. Pero obviamente al final, bajo sus términos, acepta ayudarla. Y bueno, días después se han terminado los exámenes. Y por la tarde, a nuestro prota le llega una carta de parte de su hermana. Dice que en el club, hay una caja fuerte, que se abre sin contraseña. Y ahí se encuentran las analogías de los anteriores años. Al día siguiente, no encuentran la caja fuerte. Así que deciden buscar donde estaba situado anteriormente el club clásico. Sí, ya que antes estaba en otro lugar. Y cuando llegan al aula, se encuentra con un chico de tercer año. El cual está muy nervioso, que no les quiere dejar entrar. Pero al final, se los deja. Y la razón por la que no les dejaba entrar, era porque estaba fumando. Y en la caja fuerte donde estaban las analogías, él guardaba sus cigarros. Y nuestro prota le dijo al chico, que le pidiera a un profesor ayuda, para buscar las analogías, en esta habitación. Pero como el chico tenía los cigarros guardados en la caja fuerte, si lo descubre el profesor de que tiene cigarros, lo expulsarán. Y por eso al final les pide que se bañan, y que vuelvan en un rato después, para que el profesor no vea los cigarros, y tengan sus analogías. Ah, por cierto, también, Chitanda le cuenta a Ibarra y a Fukabe, sobre su tío. Y días después, nuestro prota Chitanda, Fukube y Ibarra, se reúnen en casa de Chitanda, para hablar sobre lo que pasó hace 45 años, el año en el que estaba el tío de Chitanda en el club clásico. Y lo único interesante que hay aquí, es la teoría de nuestro prota, que hizo solo con la información que tenía de las anteriores antologías. Y bueno, su teoría es, hace 45 años, hubo un gran alboroto por el festival cultural, tanto que el director hizo que el festival, en vez de que dure 5 días, sean 2, y los alumnos estaban enfadados. Y por lo enfadados que estaban, quemaron el doso del colegio. El tío de Chitanda, llamado Junse Kitani, cargó con toda la responsabilidad, y le expulsaron del colegio, y se fue heroicamente. Bueno, esa es la teoría de nuestro prota. Al día siguiente, nuestro prota descubre que la bibliotecaria de su colegio, estudió en este colegio, y que estaba presente cuando ocurrió el alboroto de hace 45 años. Y decide preguntarle sobre el alboroto. Y después de que le preguntara, le dice, que en realidad el tío de Chitanda, otra cosa, si me equivoco al decir el nombre de la waifu, lo siento, ¿vale? Perdóname, porque últimamente estoy algo cansado, y algo enfermo, y pues, me suele equivocar con los nombres, al igual que con Takagi-san. No cargó con la responsabilidad del alboroto, por voluntad propia. Los demás le hicieron cargar con la responsabilidad, de literalmente todos los daños, y así fue expulsado. Pero pidió al club, que era el club de literatura clásica, que le pusieran de nombre, a la antología, Youka. Vamos, como el nombre del anime. Después de que nuestro prota pensara mucho sobre lo que significa Youka, llegó a la conclusión de que Youka en inglés, significa ice cream. Y nuestro prota le dice a la waifu, que Youka significa ice cream. Y por fin recuerda lo que le preguntó al tío, dijo a su tío, y lo que respondió. Y lo que le preguntó es, ¿qué significa Youka? Y su tío respondió con esto, yo grito desde el fondo de mis pulmones. A ver, sinceramente no sé por qué lloro por esa frase, pero, y días después, nuestro prota, Chitanda, Ibarra y Fukabe, se van de viaje a las aguas termales, y se hospedan en el hotel, o lo que sea esto de la familia de Ibarra. Y por la noche, cuando Fukabe y nuestro prota están en las aguas termales, nuestro prota se desmaya por un ataque de calor. Después, mientras nuestro prota estaba descansando, en la habitación, Chitanda, Fukabe y Ibarra, y sus hermanas, se cuentan historias de terror. Y por la noche, Ibarra ve la sombra de un fantasma, en una habitación que no utilizan del otro lado de la vida. Al día siguiente resulta que Chitanda también lo vio, y como costumbre le pide ayuda a nuestro prota, para que le diga que fue eso científicamente. Bueno, después de que investigara muy poco, resolvió el misterio. Lo que pasaba, es que la hermana pequeña de Ibarra, quería el yukata de la hermana mayor de Ibarra, pero la mayor no le gusta compartir cosas, así que la menor cogió el yukata sin permiso, y se fue a escondidas al festival, que hubo esta noche. Y esa noche llovió, y se mojó el yukata. Y si eso no veía la mayor, la mataría. Entonces se le ocurrió llevarlo a secar, cuando literalmente todo el mundo estaba durmiendo, y pensó en llevarla en la habitación que nadie usa. Entonces llegó a la conclusión, de que la sombra que vieron, era de yukata secándose. Días después, una chica llamada Irizu, les pide al club clásico de literatura, que vean una película que ha hecho. Irizu es la productora de una película de misterio del colegio. Al final de la película es que un actor muere, y tienen que resolver el misterio de quien lo ha matado. Irizu les pide que descubran quien lo mató, porque la persona que hizo el guion de la película, le ha dado una convulsión. Ya está en el hospital, y tienen que tener la película terminada, con el misterio resuelto. Como siempre, Chitanda consigue convencer de nuestro prota, de que la ayude a resolver este misterio. Al día siguiente, el club de literatura clásica, se dirige a hablar con algunas personas, que participaron en la producción de la película. Después de escuchar las teorías de esas personas, ninguna teoría le parece cierta a nuestro prota. Y mientras él estaba yendo a su casa, estaba pensando en que la película sería cancelada, porque no saben quién es el culpable, y si no saben quién es, no puede haber final. Pero mientras estaba pensando, se encuentra por la calle con Isuru, y le pide que le acompañe a beber un té, para hablar sobre la película. Irius le dice a nuestro prota, que es alguien especial, porque puede resolver toda clase de misterios, y lo anima aún más, para que siga buscando cuál es el misterio de la película. Y al día siguiente, por primera vez, nuestro prota sale de su casa en las vacaciones, a la escuela. En la escuela, después de pensar quién es el culpable, una y otra vez, consigue supuestamente resolver el misterio. Y después de que haya conseguido resolver el misterio, viene Isuru, y él le cuenta quién es el culpable. Según nuestro prota, el culpable del asesinato, es el camarógrafo, porque siempre fueron siete personas en vez de seis. Y el camarógrafo, era alguien, que ignoraban los demás, pero aún así era un actor. E Isuru da por aprobado ese final, y como premio le dice, que puede elegir el título de la película. Y el título que el prota eligió, es... Fuera de la vista, fuera de la mente. Y bueno, días después, ya es el festival cultural, y ya han enseñado la película a los alumnos, y a todos les ha gustado el final. Pero después, nuestro prota piensa, que algo no cuadra en esta película. Pero al final, de alguna u otra forma se soluciona. Esto no lo explico, porque ni yo he entendido. Y días después, la hermana del prota, la cual se llama Tomoe, vuelve de sus viajes, y está en casa de nuestro prota. Tomoe, viendo que su hermano no está haciendo nada, le encuentra un trabajo perfecto para él. Salva vidas en la piscina. Solo tendrá que sentarse, y salvar a alguien si está en peligro. Y cuando empiece su trabajo, llegan Ibara, Facube, y Chitanda. Y después de que nuestro prota terminara con su turno, Chitanda le dice a nuestro prota, que observó a una mujer, que tenía un arete blanco en la oreja, y que ahora no lo tiene. Lo que le quería decir a nuestro prota, le ayuda a buscar donde está el arete, para que nadie se pince el pie con él. Y después de una larga búsqueda, nuestro prota llega a la conclusión, de que la mujer no tenía ningún arete. Lo único que tenía, era un puntito blanco de lado, que le hizo su hijo, cuando lo agarraba en brazos. Y bueno, y ese puntito de lado, se fue cuando la mujer se fue a nadar. Y así concluye, este misterio. Días después, se ha empezado el festival cultural. Por desgracia, Ibara se ha equivocado. Y en vez de hacer 30 copias de la antología, de este año, ha hecho 200. Y las tiene que vender todas a 200 yenes, en menos de 3 días. Bueno, pasan las horas, y nadie consigue vender ni una sola copia. Pero llega algo inesperado. A nuestro prota le llega un cliente, que le compra una antología. Y ese cliente se fija en un bolígrafo, y se pone muy emocionado. Y el cliente le da un número a nuestro prota, para hacer una pasarela de moda en su club, llevándose toda la atención. Ese bolígrafo es de Tomoe, y se lo dio esta mañana a nuestro prota, como un objeto de buena suerte. Mientras tanto, Facube está en un concurso de encuestas, y cuando ya está a las finales, aprovecha para hacer promoción de la antología del club. Y después nuestro prota le llega un nuevo cliente, que le compra otra antología. Más tarde, Ibarra tiene una discusión con una chica. Discuten sobre la definición de obra maestra de un manga. Al final, Ibarra le dice a la chica, que le traerá mañana un manga que es verdaderamente una obra maestra. Y bueno, por la noche cuando ya ha pasado el primer día del festival, Ibarra después de buscar un buen rato, no encuentra el manga, que le iba a enseñar a la chica, con la que discutió esta mañana. Al día siguiente, Ibarra le dice a la chica que no encontró el manga, y la chica le ordena que haga la portada del club. Pero Ibarra, en ese mismo instante tiene que ir al concurso de cocina, del club de cocina, en el que también participarán Fukabe y Chitanda, ya que es un concurso entre clubes. Más tarde ya ha empezado el concurso de cocina, y las reglas son simples. Hay 20 minutos para que un miembro del club cocine algo, y los miembros no pueden hablar entre ellos. Bueno, el primero que cocina es Fukabe, después cocinó Chitanda, y cuando terminó de cocinar Chitanda, se dio cuenta que no dejó ingredientes para Ibarra, y ahora tiene que cocinar Ibarra. Pero parece que no llegará a tiempo, porque está haciendo el póster. Cuando solo faltaban 7 minutos, llega, pero se da cuenta que no tiene ingredientes necesarios para hacer un plato. Pero de repente, nuestra prota grita el nombre de Fukabe, y le lanza por la ventana un paquete de harina, que le habían dado anteriormente. Y Fukabe le da el paquete de harina a Ibarra, y con eso consigue hacer un platillo. Y un rato después, anuncian que el equipo ganador, es el club de la literatura clásica. ¡Siu! Digo, ¡Siu! No, no, es ¡Siu! Bueno, no se hacen lo que. ¡Siu! Bueno, más tarde, descubren que hay un ladrón que está robando objetos a los clubes, y cuando les roba a los clubes, les deja una nota. Como siempre, Chitanda no puede dejar de pensar en ello, y arrastra a nuestro prota para que descubra quién es el ladrón. Después, siguen buscando quién es el ladrón, pero no consiguen saber quién es. Y un latido después, Tomoe va al festival para ver a nuestro prota. Tomoe le da un manga a cambio de un espejo que tenía nuestro prota. Ese manga descubren que fue dibujado por el presidente del consejo estudiantil. Nuestro prota después de pensar durante mucho rato de que eres el ladrón, tiene una idea de quién podría ser, pero no se lo quiere decir a Chitanda, solo se lo dice a Fukabe. Después, Chitanda está en una entrevista en radio de la escuela, y gracias a esta entrevista, consigue hacer promoción de la antología. Pero dice que el ladrón estará en el aula del club de literatura clásica, para atraer a más gente. Minutos después de la entrevista, empieza a venir gente al club de la literatura clásica, y consigue vender casi todas las antologías. Y de repente en el club, hay una pequeña explosión, ocasionada por el ladrón, que por cierto le llaman Jumanji. Me recuerda a Jumanji. Y deja una nota que dice que les ha robado. Más tarde, Nuestro prota habla con el presidente de la escuela, que se llama Tanabe Zero, porque resulta que Tanabe es el ladrón, y Nuestro prota lo ha descubierto. Para que el prota no se lo diga a nadie, le chantajea, diciéndole que si no le compra las últimas 30 antologías que le quedan, le dirá a todos que él es el ladrón, y él no tiene más remedio que aceptar. Y con esto finaliza el festival cultural número 54. Y días después del festival, Nuestro prota y Chitanda están solos en el club, y en un silencio bastante incómodo. Y ahí donde Chitanda habla, y le pregunta a Nuestro prota que si quiere acompañarla a la tumba de su tío. Sí, sí, está desaparecido. Pero como lleva desaparecido 7 años, lo consideran muerto, y él acepta. Y en este día, en vez de que se enfoquen en el misterio, se enfoca más en el romance entre ellos dos. Y de pronto, un anuncio de la escuela que dice, que X persona se presenta al aula de profesores, Chitanda rita a Nuestro prota, y tiene que descubrir qué le ha pasado a esa X persona. Y después de que se ayuden entre los dos, y algo de romance, el prota llega a una conclusión. Y es que esa persona X, ha hecho un crimen grave, y es usar un billete de 10.000 yenes falso. Y por eso lo llaman en el aula de profesores. Y muchos días después, ya es fin de año, y Nuestro prota y Chitanda están juntos en el festival. A ratos se van a un santuario, para que Chitanda, le dé un regalo de parte de su padre, a una chica. Minutos después, en la cocina de ese santuario, ocurre un accidente en la olla, y Chitanda se ofrece a ayudarles. Y lo que le piden es, que vaya por saque en el almacén. Y Nuestro prota la acompaña al almacén, pero se equivocan de lugar, y se encuentran en un cobertizo. Y bueno, y ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Pues que se queden encerrados juntos. Pasan mucho rato ahí congelados, y después de muchos intentos de que los ayuden, a Nuestro prota se le ocurre una idea. Al frente del cobertizo, patrullan unas personas, para recoger objetos perdidos. Y los objetos perdidos se los dan a Ibarra, que es la encargada. Pues a Nuestro prota se le ocurre, atar una cuerda en el bolso de Chitanda, y tirarlo al suelo para que lo recojan. Y se lo lleven a Ibarra. Nuestro prota sabía que Ibarra no iba a entender el mensaje. Pero como Fukabe estaba con ella, sabía que él lo recataría. Porque antes de venir al festival, Fukube y Nuestro prota, sé que es Fukube, ¿vale? A veces me equivoco con su nombre, lo siento. Viene una película en la que salía una cuerda atada a un bolso, que significa que están encerrados. Y al final Fukube los salva, y los saca del cobertizo. Días después, es el día de San Valentín. Ibarra tiene preparado un chocolate totalmente casero para Fukube, y ella se lo deja en el club de literatura clásica, a cargo de Chitanda, para que Fukube lo vea y le dé su respuesta. Ya que le rechazó el chocolate que le dio en primaria, con la excusa que el chocolate que le dio no era casero. Sí, sí, era una excusa solo. Bueno, Ibarra está esperando la respuesta de Fukube. O sea, si la quiere o no. Y Chitanda sale un momento a buscar a Fukube, porque no venía al club. Y si no viene, no puede dar el chocolate que le preparó Ibarra. Cuando Chitanda salió, dejó la puerta abierta del club, y desgraciadamente alguien robó el chocolate. Obviamente Chitanda le pide ayuda a Nuestro Prota, y él acepta. Y después de investigar unas horas, ya sabe quién ha sido, pero aún no tienen el chocolate. Y Ibarra ha venido a preguntar a Fukube, o sea que le ha aparecido el chocolate. Y Chitanda le dice que el chocolate ha sido robado. E Ibarra se va del club diciendo a Chitanda que no pasa nada. Y Chitanda se pone muy triste, incluso a llorar. Pero Nuestro Prota le dice que antes de que acabara el día, él le dará el chocolate a Fukube. Bueno, más tarde salen de la escuela, y se van a la calle. Nuestro Prota desde un principio descubrió que Fukube era radrón, y se lo dice a Fukube. Y esta es la explicación de Fukube, o sea de por qué lo ha hecho. Dice que se obsesiona fácilmente con las cosas, y él también habla a Ibarra. Pero no se lo quiere decir, porque no quiere acabar obsesionándose con ella. Ya que en su vida pasada, estaba obsesionado con ganar en todo, y decidió no volver a obsesionarse con nada. Por otro lado, Ibarra también sabe que Fukube es quien le ha robado el chocolate, y solo porque no quiere decirle su respuesta. Ibarra se lo dice a Chitanda, para que no se preocupe más. Días después, Chitanda llama a Nuestro Prota, pidiéndole que le sea su sombrilla. A ver, les explico que es algo muy extraño. Pronto harán una caminata o festival o lo que sea, donde unas princesas irán caminando, incluida Chitanda. Y Nuestro Prota tendrá que hacer algo así como acompañante. Y él acepta, y se va al santuario, que es donde se planea toda esta caminata. En el santuario empiezan a haber problemas, porque por la zona por donde iban a caminar, que es un puente, han empezado a construir en él. Y esto es culpa, de alguien de las organizaciones de la caminata, que no saben quién es. Más tarde, de alguna u otra forma, consiguen solucionar el problema, y salen a hacer la caminata junto a las princesas. Y Nuestro Prota, el ver lo guapa que estaba Chitanda, se queda, algo embobado. Realmente todos los humanos somos iguales, eso pensó el Prota. Segundos después, nuestra waifu feliz y amigable, o eso creemos, típica de los animes, intenta ayudar a una anciana, a conseguir asiento en el autobús, donde también se encontraba nuestro Prota, el rico mamadísimo, el waifu del anime. Y para los que le preocupaba la abuela, una mujer le dio su asiento. Una vez que se bajaron del autobús, el Prota piensa en la escuela, y en su mente dice el nombre de la escuela, y sus características, que tú las verás a continuación. Y cuando el Prota pone un pie en la escuela, la waifu del anime le para, y le dice, ¿Por qué me mirabas? Ya que ella pensaba que lo estaba acosando. El Prota respondió diciendo que le llamaba la atención, ya que tampoco le dio su asiento a la abuela, la waifu del anime. Luego van a las clases, y casualidad, y solo casualidad, la waifu del anime va a la misma clase que el Prota. Y no solo eso, se sienta al lado del Prota. Mucha casualidad. Parece que la profe no venía, y pues se presentan. El Prota cuando se presentó, hasta lo aplaudieron. Se nota que es el Prota. Y al final vino la profe, que por cierto está parado. ¡Oh, me vengo! Les explica las reglas de la escuela, y lo más importante es que el dinero funciona con puntos, así que todo lo que hay en la escuela se puede comparar con puntos y no con dinero. Y estos puntos son como una paga, y les dan 100.000 puntos para empezar, que son más o menos 100.000 yenes, o sea, 1.000 dólares. Y siempre al principio de cada mes, te dirán otra vez 100.000. Pero cuanto más notas sacan, eso aumenta. Y sí, si te quedas sin puntos, te jorobas. Ni mueres de hambre. O eso creemos. Después de finalizar la clase, el Prota se va de compras, para así poder vivir en su nueva habitación. Y así empieza Clash of Daily. Empieza un nuevo día. El ahora del almuerzo, el Prota ve que está más solo que un hijo de puta en el día del padre, y decide ir a la cafetería. En el camino de ida, se toma con la falsa, y le pide ayuda para conseguir el número de la WIFU del anime, y así poder ser su amiga, ya que la rechazó en su intento. Y la WIFU del anime es tan inteligente que descubrió sus planes, y acabó rechazándola. Eso sí, el Prota le importa un pimiento. Y bueno, llega el primer día de mayo, y supuestamente no recibieron los puntos, ya que ninguno recibió nada. Y la razón por la que no recibieron absolutamente nada, es porque literalmente nadie atendía en clase, y también faltaban mucho. Así que los puntos que recibió la clase C, son de cero. Y aquí son una basura de estudiantes. Y ojo, ellos no sabían esto. Así que de las desgracias se aprende. Era así, ¿no? Varios días después van a clase de piscina, y de tanto repitir las cenas, me excité. Aparte de esto, la WIFU del anime y el Prota no se metieron al agua, y se pasaron criticando a la clase. Claro, sin que se entienden. Y luego el Prota se queda pensando en el sistema S. Son como los criterios de evaluación. Y recuerda que la profe dijo que el que suspendía un examen será expulsado, y que si ganan más puntos que la clase C, se convertirán en la clase C, y los otros en la D, ya que es como un ranking de puntos. O sea, que el que tenga más puntos se convertirá en la clase A. Pero como son la peor clase, les será complicado aprobar a algunos. Así que tendrán que cambiar sus hábitos. Para algunos, les importan pimiento. Luego de esto, la WIFU del anime invita al Prota a un almuerzo lujoso. ¿Te preguntas por qué? Pues para que le ayude a mejorar las notas de tres alumnos. Pero primero tendrá que conseguir que acepten. En pocas palabras, crear un club de estudio. Ya que la WIFU del anime quiere estar en la clase A. No sé si dije esto, pero si estás en la clase A, podrás entrar a una de las mejores universidades, y tener el trabajo de tus sueños. Sí, algo casi imposible sabiendo las notas de los otros alumnos de la clase D. Y por eso quiere crear el club de estudio. Y luego de esto, la WIFU del anime le da su correo y número. O vio al Prota, que fue la primera chica en darle su número al Prota. El Prota cada vez se vuelve admin. Cuando finalizan las clases, el Prota va a cumplir su promesa. Y estas fueron sus respuestas. No, no, no. Luego de esto, le pide ayuda a la falsa, porque ella se lleva bien con todos. Y aceptaron. Con tremenda trama que no. Pero con la condición de que la falsa se uniera a este club de estudio. Ya que por lo que veo, está enamorada del Prota. Pero la WIFU del anime dice que no. En el día siguiente el club ya estaba empezando. Y pues, la WIFU del anime menospreció a los tres. Y se fueron. Y la falsa también vino. La WIFU del anime más o menos la insultó. Y se va llorando. Y pues, volvieron a sus casas. Y el Prota decidió salir a comprar algo. Y por casualidad de la vida, mira que en un callejón estaba la WIFU del anime. Y el presidente hablando. Ya que son hermanos. Y ve que estaba a punto de pegarle a su hermana. Y el Prota lo frena. Y la WIFU con voz kawaii le dice que pare. Y cuando para el presidente le intentó pegarle al Prota. Pero el Prota ya se estaba convirtiendo en admin. Y esquiva todos sus ataques. Ya que el Prota proactiva piano y caligrafía. Y nos revelan que el Prota sacó en todos sus exámenes un 50. Ni más ni menos. Mmm, el Prota no finge en ser débil. Quién sabe. Luego de esto cada uno se fue por su lado. Y bueno, el primer examen importante ya había empezado. Y días después ya dieron las notas. Y supuestamente todos aprobaron. Y tú dirás, ¿Cómo? Pues tres días antes del examen el Prota se le ocurrió una gran idea de usar el examen viejo que hicieron los de tercero cuando estaban en primero. Ya que las preguntas no habían cambiado en el primero que hicieron. El que era de prueba. Y si las preguntas cambian serán más o menos parecidas. Así que todos aprobaron. Menos uno. Sí, el malote no logró aprobar. Le faltó una décima para sacar la nota mínima. La Profe dice que es imposible salvarlo así que será expulsado. Y que venga después de secretaría. Y se va a fumar un cigarrillo. Pero Prota la sigue hasta la terraza donde estaba la Profe. Que propone comprar ese punto que le falta. Y tú dirás, ¿Qué? La que al principio de curso dijo que todo se podía comparar con puntos en esta escuela. Así que el Prota aprovechó el bug. Pero le pide 100.000 puntos. Pero Prota solo tenía 62.000 puntos. Pero viene la WIFU del anime. Que tiene 88.000 puntos. Y pudieran comprar el punto. La clase hoy consiguió un total de 87 puntos. Aunque le queda mucho camino por delante para llegar a la clase C. Y bueno, luego van a celebrar la habitación del Prota. Espera, espera, no os conté. El Prota nunca dice que ha sido él. O sea, cuando se le curió la idea de ver los exámenes viejos le dio el protagonismo a la falsa. Y ahora se lo da a la WIFU del anime. El Prota quiere pasar desapercibido. ¿Por qué será? Y bueno, cuando acaba la fiesta la falsa le pregunta si le gusta la WIFU del anime. Y le responde con un no. La falsa se va bastante sad. Pero se le olvidó el cel. El Prota sale para devolvérselo. Se fija que no va a los dormitorios si no va afuera. Y por esto la llama a la falsa. Y el cel suena. Y descubre que el Prota la estaba espiando. Y claro, toda la escuela sabe que es amable y la mejor y todo eso. El Prota descubrió su verdadero yo. Y obviamente la falsa no se queda con brazos cruzados. Y dice que si le cuenta a alguien esto les dirá a todos que intentó violín. Comprueba. Y así termina el día de hoy. Empieza un nuevo día. Y es el uno del mes. O sea que hoy los estudiantes comen. Ya que tienen 87 puntos. Pero hubo un problema. Y tardarán en recibir los puntos. Y buenos días después el malote se mete en problemas. Ya saben, porque es malote. Él insiste que no hizo nada para provocarlos. Ya que dice que ellos empezaron. O sea que fue en defensa propia. Y por ese incidente este mes no comen. Y en la próxima semana se decidiera qué hacer con el malote. Y también la clase puede perder puntos. Así que el malote fue expulsado hasta que se decida qué hacer con él la próxima semana. Pero sus buenos compañeros intentan buscar testigos o pistas. Pero no encontraron nada. Pero la delegada de la clase B les ayudará avisando a su clase para que cooperen con la búsqueda de pistas. Ya que le debe favor al prota. Y tú dirás por qué. Le ayuda a rechazar a una chica. No sé tú pero el prota para mí ya es un admin. Y bueno la dona de la clase B les ayudará poniendo un aviso para el que haya visto algo que le escriba. Y obviamente un anónimo escribe algo diciendo que uno de los tres contra los que le huchó el malote era malo en la secundaria y que era el más temido y fuerte. ¿Ustedes qué creen? El malote puede derrotar a tres de ellos hasta el punto de lesionarles gravemente y por la información que dio la delegada decidió pagarle y no sabía cómo y le pidió ayuda al prota. Y por un microsegundo el prota vio que tiene 2,6 millones de puntos. Sospechoso, ¿eh? Y bueno luego de esto el prota vuelve a su habitación y se encuentra que todos están reunidos en su habitación y que hicieron copias de su tarjeta y viene la wifi del anime diciendo que hay un testigo y que es de nuestra clase y es la modelo. Es que era la única que miraba abajo cuando la profe dijo que necesitaban testigos y bueno al día siguiente iban a hablar con ella pero ella se niega y se cae y rompe su cámara y sale corriendo sospechoso, ¿eh? Pero luego se arrepiente y le pide al prota y la falsa que le acompañen a arreglar la cámara de momento sabemos por qué la quiere arreglar y que el tipo que atiende está algo loco o por qué la conoce de algo por eso pidió ayuda y la falsa descubre que más o menos es una modelo muy hermosa y famosa pero el admin ya sospechaba ya que usaba lentes falsos si a partir de ahora el prota se vuelve admin y bueno llega el día del juicio del malote la wifi del anime está muy nerviosa ya que estaba el presidente y como es su hermana no tiene miedo pero como ya dije el prota es admin en resumen sobre el juicio el malote se le ha expulsado dos semanas y los otros una y si la modelo testifica ya que tenía fotos en su cámara y gracias a eso llegaron a este trato pero el admin y la wifi del anime deciden buscar más pruebas que saben que el malote es la última aquí el admin dijo que no habían cámaras en la zona así que la wifi del anime ideó un plan para hacer creer que habían cámaras en el lugar del crimen y para que no expulsen a nadie la wifi del anime les hace venir y les dice que ni tienen la queja y así todo solucionado por si no lo sabía se era una atrapa para que el malote fuera expulsado y tú dirás ¿por qué? pues porque es malote y bueno recuerdan al logo este pues intentó hacer chiquichica la modelo todo sea para comer pero el admin apareció y ya no pudo después de eso la profe llama a la wifi del anime advertirle que el admin no es quien dice ser luego de esa conversación la wifi del anime y el prota van a casa y le dice que lo más probable es que no le interese a nadie y todo lo hace por su bien ya que como el admin se anticipa de las cosas la wifi le provoca diciéndole quién es la realidad y como vemos el prota no tuvo una buena infancia que digamos así que no le gusta hablar de su vida y con eso despierta a su ser más oscuro que vive en su interior y no no tiene poderes era solo una mirada amenazante y bueno ya terminaron los exámenes empiezan las vacaciones de verano y ya saben lo típico del anime el capítulo de cuando van a la playa o a la piscina que en este caso es la piscina y pues un hombre llamó a la escuela diciendo que expulsarán al admin pero las reglas lo protegen pero si la profesora decide expulsarlo lo hará y por eso la profe la amenaza diciendo que si no intentaba llegar a la clase A sería expulsado pero como dijo ella perdería su libertad y si no sabemos ni quién llamó ni por qué el prota perdería su supuesta libertad aunque me hago una idea así que el admin tendrá que perder su libertad para proteger su libertad o eso dijo y todo esto sucedió en un gran marco de lujo el que como dije antes están de vacaciones y van dirigidos a una isla que es propiedad de la escuela donde harán una prueba especial que tendrán una semana para vivir en una isla deserta o sea que será una prueba de supervivencia para acabar estas vacaciones de verano una vez han llegado a la isla cada clase recibirá un kit de supervivencia también un manual donde pueden gastar puntos que también les dieron unos puntos especiales puntos ese pero son solo 300 y tendrán que ahorrar lo máximo posible esta prueba tiene beneficios para la clase ya que si consiguen encontrar lugares que están marcados en la isla la clase tendrá varios puntos extra para los puntos mensuales que solo el líder pueda acceder para confirmar que estuvieran ahí con una tarjeta y el líder debe ser anónimo para que luego cuando finalice la prueba las otras clases deben adivinar quién es y recibir así puntos extra y también hay inconvenientes si algún compañero sale herido o pide ayuda a los profesores ya que les diera una pulsera que no se la pueden quitar perderán muchos puntos y luego de esta breve explicación de camino para encontrar un lugar para acampar veo que la oifu del anime es algo rara pero no sé, no sé puede que sea en mi imaginación nada por si te lo preguntabas ella será la líder coincidencia no lo creo encontraron un área para acampar y la admin va a buscar ramas para hacer fuego encuentra una chica de la clase C supuestamente desterrada y le lleva a su campamento la cara que puse al verla supongo que ya lo sabrá y ya tendrá un plan no se me alerte en el segundo día la oifu del anime y el admin van a ver cómo van las otras clases supongo que querrán un breve resumen la A ha creado la guarida de Batman la B está normal y la C han gastado todos sus puntos y están disfrutando de las vacaciones en el día 3 no pasa nada así que pasemos al día 4 y pues los de la clase C se fueron de vuelta al barco abandonando la prueba y nada más en el día 5 a ver cómo te lo explico un Wii robó las bragas de la oifu del manga y no sabemos quién es pero el admin descubrirá quién fue pero por el momento dejemos eso de lado en el sexto día el admin ya descubrió que la oifu del anime estaba enferma después de eso la oifu del anime se va a dar una ducha y le robaron la tarjeta llave y unos minutos después se empieza un incidente en el campamento lo que se quemó fue el manual y la única lógica sería que la chica de la clase C sería una espía la oifu del anime va detrás de ella descubre que tiene la tarjeta robada y que también robó las bragas y pues se dan putazos como saben la oifu del anime estaba enferma y cae cao pero descubre que la chica no hizo el fuego y quieres saber quién fue el admin antes de revelar la verdad la prueba ya había terminado estos son los puestos en cuarto lugar la clase C en tercer lugar la clase A en segundo lugar la clase B y en primer lugar si la clase D si la clase D ganó y quieres saber cómo pues te lo resemos así nomás el proto descubrió desde el principio que la chica de la clase C era una espía y descubrió su escondite ya que le pasaba información al maldote de la clase C que él todavía estaba en la isla y el admin esperó hasta que la oifu del anime estuviera más enferma para poder cambiar de líder y que se desmaye ya que podía cambiar con una buena razón así para confundir a las otras clases y funcionó y te preguntarás cómo supo los líderes de las otras clases es como la clase B tenía una espía lo supo en la clase A supo que el líder era el amigo de Saitama ya que las vio juntos y Saitama tenía la tarjeta en la mano y como era listo no iba a tener un error tan simple y por si te lo preguntas no había líder en la clase C y así fue más o menos y le dio todos los gritos a la oifu del anime como siempre luego de esto la profe le dice que venga al teatro le da las gracias por lo que hizo si no recuerda le amenazó de ser expulsado si no logra llegar a la clase A el anime le dijo que si no tenía pruebas de que su padre sí, su padre le quería expulsar no haría una verga pero la profe sabe todo su pasado oscuro y por lo que veo se conforma con eso la sede se encuentra con la oifu del anime la oifu del anime le quería dar las gracias al anime por su ayuda pero al prota le importa pimiento porque todos son herramientas ya que lo único que le interesa es ganar con la prueba de la isla terminada nuestro prota y los demás disfrutan de sus vacaciones de verano en un barco de lujo de repente son interrumpidos por una nueva prueba especial nuestro prota es llamado a la misma habitación que Kairu Zao y otros estando ahí uno de los profesores explica que el nuevo desafío consiste en crear 8 grupos cada uno formado por 14 estudiantes pero lo interesante es que cada equipo contará con estudiantes de las 4 clases de primer año y el objetivo de cada equipo es encontrar al jugador especial o bien llamado el VIP pasado los 3 días que durará el juego cada uno de los participantes deberá responder quien de ellos es el VIP si aciertan ganarán si se equivocan pues no al día siguiente la escuela les informa a los participantes sobre el inicio del juego sin embargo nuestro prota y Orequita no son VIP en sus respectivos equipos minutos después nuestro muchacho se reúne con sus compañeros de equipo los más destacables son Ichinose de la clase B y Karu Izawa de la clase del prota en la primera reunión todos se ponen a debatir sobre qué es lo que deben hacer pero cada facción tiene ideas muy distintas lo que ocasiona un distanciamiento gigante lo que obviamente dificulta encontrar al VIP con el día 1 de la prueba terminado nuestro prota conversa con los demás con el objetivo de buscar una forma de hallar el VIP en nuestro recibo un mensaje de Orequita lo cual se nota irritada ambos se reúnen y hablan del reto y nuestro joven le pide a la muchacha que le dé información sobre Kurui paralelamente vemos que Kurui se dice a sí misma que es una persona que no puede vivir en soledad y que por eso siempre desea estar con alguien seguido de eso Kurui se reúne con su pareja y le pide apoyo ya que unas muchachas la están molestando y quiere que él se pelee por ella el joven le dice que los dos no son novios de verdad y que por eso no puede hacerlo sin embargo puede ofrecerle ser un mediador para solucionar la disputa Kurui se enoja y termina su relación falsa con Hirata casualmente el prota escuchó todo y se pone a hablar al respecto con Hirata es ahí que los dos deducen que Kurui lo estaba usando para volverse más popular Hirata se sorprende por la perspicacia de nuestro muchacho y dice que él quiere lo mismo sin embargo el joven revela que él se hizo pasar por su novio para protegerla ya que Kurui es una muchacha muy asustadiza debido a un trauma al otro día Kurui se acerca a otro muchacho en busca obviamente de protección aunque eso poco le sirve ya que las chicas que la estaban acostumbrando esperan a que esté sola para acabar lastimándola nuestro joven logra presenciar todo pero no hace nada ya que quiere seguir reuniendo información de Kurui Yukimura quien también está observando todo decide ayudar a Kurui al darse cuenta de los niveles anormales de miedo de Kurui y bueno Ayano tiene una idea y esa misma noche nuestro joven manipula los hilos y provoca que las acosentoras de Kurui tengan a esta última a su merced las muchachas al tener a Kurui acorralada comienzan a lastimarla y a humedarla y cuando la culpa acaba el proto se reúne con Kurui y le dice que él sabe todo sobre ella desde la lección falsa con Hirata hasta la acoso que recibía en su anterior escuela nuestro joven le cuenta que él también tiene un pasado oscuro y por eso quiere ayudarla es entonces que le propone una alianza él la protegerá de aquellas chicas y ella a cambio le ayudará a controlar a las mujeres de la clase D Kurui le pregunta cómo la protegerá nuestro joven le dice que él grabó como las otras muchachas la acuerdan o básicamente las extorsionarían de esta forma la alianza de Kurui y ella no nace al día siguiente el club por protagonista se reúnen y muestran sus teléfonos para ver quién es el VIP es ahí que nuestro joven pone en marcha el plan básicamente él intercambió su teléfono con Kurui la VIP acto seguido volvió a cambiar los celulares con un tipo de lentes y cuando todos muestran sus teléfonos el tipo de lentes es descubierto y todos creen que nuestro prota es el VIP lo que provoca que la mayoría respondan de forma incorrecta de esa forma Kurui y el prota salen bien parados al finalizar el juego y cuando los resultados llegan todos se percatan que la clase F está por delante por una amplia diferencia lo que lleva a pensar que hay un traidor en la clase D y bueno con el inicio del segundo trimestre comienzan los preparativos de la fiesta deportiva los estudiantes están nerviosos por el hecho de que el desempeño en los eventos afectará a sus exámenes escritos ya que los 10 últimos tendrán 10 puntos menos cada examen con lo anteriormente la clase se pone a debatir cómo organizarse para que el curso quede primero en el festival Horekita tiene una idea que beneficiará a todos sin embargo Kurui se interpone y debate con ella consiguiendo así que la idea de Horekita sea rechadada poco después el protagonista habla en privado con Kurui es ahí que descubrimos que el prota le pidió a su aliada que discutiera con Horekita ya que esto es parte de su plan el cual lo puede detallar porque es increíble en un sentido puramente literal y antes de irse la muchacha le pregunta al prota cuál es su objetivo a lo que responde que su meta es llevar a la clase D a la cima de ranking escolar y convirtiéndola en la clase A después nuestro prota trae a Kushida de quien sospecha que es una traidora para observar a las otras clases junto a Horekita cuando llega el día del festival el equipo rojo o sea el grupo del prota toma la delantera con grandes actuaciones de Horekita y Sudo sin embargo la ventaja no les dura mucho porque la clase C y B se pone en la delantera otra vez Kurui habla respecto con nuestro prota y le pregunta qué planea hacer el prota le responde que su objetivo nos ganara el festival agregando que el líder de la clase C Ryuyen está haciendo trampa usando la información que el traidor les dio y para empeorar las cosas Sudo abandonó la competencia poco después el prota le dice a Horekita que es una inútil ya que debido a su poco interés por la clase ellos están perdiendo al oír eso la muchacha se da cuenta de que debe hacer algo para dar vuelta a esta situación con la anterior en mente se reúne con Sudo y le pide que regrese al equipo durante la charla la joven logra abrirse y le cuenta su pasado al musculoso alegando que debido a su obsesión con alcanzar a su hermano se quedó sola sin embargo ahora sabe que no puede conseguir sus metas y por eso quiere su ayuda Sudo se conmueve al oír eso y acepta regresar por otro lado nuestro joven conforta a Kushida y le dice que él ya sabe que es la traidora aunque el punto es que no entiende por qué a lo que ella responde que su única meta es expulsar a Horekita sin embargo ahora ella cambió de planes ya que agregó nuestro brota a la lista de personas que desea expulsar y regresando al festival con Sudo en el equipo de la clase D logra remontar unos cuantos puntos y al final logran ganar ya que la clase A los ayudó esa misma tarde Horekita se reúne con Kushida y Ruyen el muchacho la extorsiona diciendo que si Yen no se arrodilla él la acusará falsamente de haber lastimado a una estudiante durante el festival en eso Kushida además admite ser la traidora y dice que quiere expulsar a Horekita porque conoce su pasado y para mantener su imagen de chica tierna debe eliminar a cualquier persona que se iba a su verdadera personalidad Horekita intenta defenderse con una agravación sin embargo Ruyen al comienzo usó varias palabras claves que en un juicio le darán la razón sin escapatoria la muchacha decide arrodillarse pero antes de que eso ocurriera Ruyen recibe un mensaje con evidencia de que lo delata como un tramposo al ver eso el peli largo le dice a Horekita que no se arrodille y antes de irse Ruyen promete encontrar al sujeto que le envió dicho mensaje poco después el hermano de Horekita se despide de su cargo como presidente del consejo estudiantil ya que ese año se gradúa quien lo releva es un rubio llamado Miyako y después de que terminara la ceremonia Nostoprota recibe una repentina invitación de Satu para hablar durante la conversación la muchacha muestra signos de estar interesada en Nostoprota es por eso que le pide su número para empezar a hacer amigos más adelante la profesora de la clase D les dice a Nostoprota y compañía que deben realizar una prueba llamada Papersoft la cual consiste en responder las preguntas que las otras clases hacen pero lo realmente interesante es que dicha prueba debe realizarse de a dos personas lo anterior contará como examen final de ese periodo escolar y claro aquellos que fallen serán totalmente expulsados para designar a las parejas deben hacer un test y dependiendo de las notas los equipos serán formados con la intención de que nadie se ha expulsado Horikita planea juntar a los peores con los mejores para que uno complemente al otro Nostoprota y compañía aprueban la idea y el día siguiente Horikita le cuenta a la clase su plan y bueno cabe resaltar que Sato es emparejada con nuestro joven bueno se organizaron grupos de estudio para prepararse para Paper Shuffle y se le pidió a Nostoprota que se uniera al grupo de Yukimura en el mismo grupo la pareja Asabe Miyagi comparte exactamente las mismas fortalezas y también debilidades en los mismos temas por lo que dependiendo de la pregunta es posible que coincidan fácilmente poco después Horikita le pide a Kusida apostar aquella que saque mejor nota en el examen podrá pedir a la otra cualquier cosa y para hacer más oficial el trato Horikita le pide a su hermano que haga de jurado y Kusida acepta si ella gana Horikita abandonará la escuela voluntariamente en caso contrario Kusida dejará de intentar echarla esa misma noche los dos se reúnen con Nostoprota es ahí que nuestro joven le pide que le cuente su pasado a cambio él apostará y si pierde se irá junto a Horikita y Kusida cede la muchacha cuenta que le encantaba ser validada y es adicta a esa emoción es por eso que en secundaria se hizo amigo de todos sin embargo eso la estresaba muchísimo y decidió desquitarse en un blog de internet al final sus compañeros la descubrieron y la increparon es ahí que Kusida contó todos los secretos lo que provocó que el salón completo se hundiera en el caos antes de irse Kusida les dice a los protagonistas que si llegaran los dos deberán abandonar la escuela a todo esto vemos que Nostoprota logró formar un grupo amistoso con los compañeros con los que estudia en medio de una simbólica consolación Miku entra en escena y le pide al prota que le deje unirse y todos acceden y de esa forma nace el grupo de Ayano poco después algunos estudiantes se reúnen para hablar sobre las preguntas que pondrán en el examen Kusida entrega las preguntas a la profesora y le pide que si alguien quiere cambiarlas que acepte hacerlo pero que no las ponga en el examen y la docente acepta luego de aquello Kusida se reúne con Ruyen y le cuenta que ya tiene las preguntas que el curso D planteó para la clase C por su parte Ruyen le entrega las respuestas para el examen con eso Kusida tiene todas las de ganar sin embargo las cosas no salen como ella esperaba porque las respuestas que ella tenía estaban equivocadas cuando el examen acaba Kusida se da cuenta que perdió la apuesta inmediatamente se reúne con Ruyen y lo increpa por haberla engañado el muchacho le dice que aunque él no lo hubiera hecho ella hubiera perdido ya que Jorikita se le adelantó y entregó las preguntas que la clase D formuló antes y compró a la profesora para que solo aceptase las preguntas de ella o sea de Jorikita además Ruyen menciona que el destino ya estaba decidido porque nuestro Prota tenía preparado otro plan del espaldo por si el plan de Jorikita fallaba seguidamente Kusida se reúne con Jorikita y ambos prometen un alto al fuego sin embargo Kusida quiere deshacerse del Prota a como de lugar y no es el único porque Ruyen planea hacer lo mismo aunque él aún no conoce la identidad de nuestro Prota poco después el Prota conversa con Jorikita y es ahí que descubrimos que la clase D tuvo mejores calificaciones que la clase C ese mismo día Ayano recibe la visita de su padre el cual le dice que vuelva con él al laboratorio y nuestro muchacho se niega y lo manda chocerábano bueno mejor dicho comer rábano en eso el director de la escuela aparece y se pone del lado del Prota apelando a las políticas de la escuela de esa manera el padre de Ayano bueno nuestro Prota se retira por el momento luego de la visita de su padre el Prota confirma que la profesora le mintió y que ella no tenía contacto alguno con su tutor lo engañó para que él usara sus habilidades para convertir la clase D en la clase A ya que esa es su meta como profesora y nuestro Prota le dice a la profesora que él ya no ayudará a la clase D porque ya no tiene motivos para hacerlo esa misma noche el Prota llama a Kurui y se disculpa con ella por haberla utilizado y le dice que esa será la última vez que la llamará antes de colgar le dice a la muchacha que si se encuentra en problemas que le marque él ayudará desde aquello Kurui se siente bastante mal ya que el Prota hace como si nada hubiese pasado por otro lado cuando la clase D está discutiendo su plan de acción para el futuro Ruyen y otros estudiantes de la clase C aparecen con una actitud prepotente tras eso increpan a persona más extravagante de la clase D con el objetivo de sacarle información sobre aquel individuo que mueve los hilos Koichi les dice que lamentablemente no puede ayudarlo puesto que no tiene información alguna ya que no le interesa que suceda con las distintas clases la discusión continúa y Ruyen se da cuenta que Koichi es igual de raro que él y por eso decide creerle obsesionado con encontrar al tipo misterioso Ruyen usa las únicas pistas que tiene y usa Kurui para atraer a su presa la muchacha se reúne con el jefe de la clase C y este último no tarda en bombardearla con preguntas Kurui se mantiene firme y no revela la identidad de nuestro prota sin embargo Ruyen procede a usar métodos de tortura para que obviamente ella hable viendo que aún así no suelta una palabra el tipo decide usar técnicas más severas Ruyen tortura al joven y cuando Kurui iba a decir el nombre del prota se detiene al último momento por otro lado nuestro prota quien estaba en el cine decide regresar a casa o al menos eso les dice a sus amigos tras eso se reúne con la profesora y el ex presidente del consejo su plan no es usarlos a ellos su objetivo es que ambos cuando el problema termine hagan control de daños luego nuestro prota se adentra en el almacén en donde Kurui está siendo torturada es entonces que el prota admite ser la persona que Ruyen está buscando tras eso los lacayos de Ruyen lo atacan lo siento si digo mal el nombre de Ruyen pero es que es un nombre bastante raro pero bueno y bueno el prota los vence como siempre seguidamente nuestro prota y Ruyen se baten a un duelo a puño limpio la pelea es un tanto pareja ya que al principio nuestro prota no logra descifrar el estilo de pelea de su oponente pero una vez se acostumbra lo deja fuera de combate y cuando el combate concluye el prota se acerca a consolar a Kurui la cual lo abraza luego de lo ocurrido vemos que Ruyen decide irse de la escuela ya que probablemente lo expulsen por romper las cámaras de seguridad de aquel almacén por su parte Kurui se da cuenta que está enamorada del prota y al día siguiente Sato una chica que está interesada en el prota le pide de favor a Kurui que le organice una cita con él luego nuestro prota y Ruyen se reúnen para hablar hablar que ni siquiera sé hablar joder durante la conversación nos enteramos que el peli largo no abandonará la escuela ya que nuestro prota admitió parte de culpa por las cámaras dañadas del almacén lo que significa que ambos comparten la culpa y Ruyen puede quedarse tras eso nuestro prota revela que su próximo plan es expulsar a Kushita de la escuela al otro día el prota tiene una cita con Sato cita la cual Kurui y el presidente de la clase se unen luego de pasar el día juntos Sato se declara pero el prota obviamente la rechaza diciéndola que literalmente no la quiere y nos revela que jamás se ha enamorado tras eso la muchacha se va llorando y Kurui sale de su escondita ya que estaba escondida los dos personajes se pueden hablar sobre lo ocurrido y al final Kurui le da un obsequio a nuestro joven y este último hace lo mismo aunque lo suyo solo era medicina porque creía que Kurui estaría enferma y el que recordemos que le dieron agua ya al final de todo el prota tiene un monólogo interno en donde admite haber hecho todo lo anterior con el propósito de tener por completo el control sobre Kurui luego de eso vemos a la líder de la clase A en donde se encontró con nuestro prota y nos menciona que también fue criada en el mismo centro de investigación que el prota y nos vemos en el próximo